Hola Libra, bienvenido a tu tirada general del 18 de enero al 18 de febrero de 2019. Siento mucho no haber podido realizarla antes, pero tengo muchas obligaciones familiares, sobre todo porque tengo un niño pequeñito y no tengo tanto tiempo como me gustaría para dedicarme a los vídeos, así que te pido disculpas. Ya solo nos quedan tres últimos signos que son Libra, Escorpio y Sagitario, así que vamos a terminar ya con enero para poder empezar. Otras tiradas. Y para todos aquellos que me queráis seguir en Instagram, a Darajal es mi Instagram, estaré encantada de recibiros. Vamos a empezar con la tirada. Sobre todo si eso es de España, podéis concertar una consulta conmigo, podéis preguntar por consultas, ya que por el motivo de la moneda, solo realizo tiradas a España. Vamos a manejar las cartas, a concentrarnos en ti, Libra. ¿Cómo le irá signo de Libra del 18 de enero al 18 de febrero de 2019? Vamos a ver. Pues tienes cartas bastante complicadas, Libra, en esta tirada para el mes que estamos preguntando. Donde principalmente empiezas tú con tu signo, por lo tanto, estás en un momento en el que va a ser importante para ti, pues, encontrar el camino que estás buscando, centrarte en tus asuntos, dedicarte tiempo a ti mismo o a ti misma. Tienes que tener cuidado con personas que intentan engañarte, con personas que intentan mentirte o con personas que quieran hacerte algún tipo de mal. Necesitas ser un poco más impulsivo, Libra, en lo que es este mes que estamos preguntando, con la carta del loco. Yo para mí es que necesitas ser un poco más impulsivo y no indeciso en esta etapa de tu vida. Tienes que buscar nuevas experiencias, nuevas aventuras, nuevos objetivos, lanzarte un poco a la aventura para vivir cosas nuevas. Tienes la carta del 3 de espadas, indicando de que puedes sufrir algún tipo de decepción, de tristeza, de ruptura, de desengaño, un mal momento a nivel emocional, del que te tienes que cuidar. Puede que lo estés arrastrando incluso desde hace un tiempo o hayas recibido al inicio de este año algún tipo de impacto. Tienes cartas que me hablan de noticias que van a venir para ti, noticias que estabas esperando, personas del pasado que van a aparecer en tu vida, pueden ser familiares, amistades o exparejas o amantes. Te puedes ver en un buen momento a nivel familiar, la carta del 10 de copas, donde tú puedes estar bien con lo que es tu parte familiar. Tienes cartas de proyectos, proyectos que tienen que seguir adelante y que se tienen que terminar porque aún están en proceso o deberías iniciar nuevos proyectos que empiecen a estar en proceso. Puedes encontrarte con momentos en los que no sepas qué hacer, como atado de manos y pies, como no saber qué caminos coger o hacia dónde ir o cómo solucionar un problema que te está preocupando. Tienes cartas, como te estaba comentando, de personas con las que puedes tener malos entendidos, algún disgusto con esas personas o incluso riñas. Mantente apartado de todas las personas que intenten sacarte de tus casillas o que no te ayuden a avanzar. Tienes cartas de abandono, en el sentido de que tú puedes buscar nuevos objetivos, nuevos horizontes, un cambio, puedes dejar atrás una situación de tu vida, puedes dejar atrás una empresa, puedes dejar atrás un lugar donde vives para ir a otro, puedes dejar atrás una casa para irte a otra. Es decir, con el 8 de copas tú vas a notar que necesitas dejar algo atrás, una relación, una casa, un lugar, un trabajo, una situación de tu vida que ya a ti no te sirve, que ya te incomoda, que ya no estás a gusto, que ya no puedes respirar y quieres dejar atrás y evolucionar, avanzar hacia algo nuevo, cambiar, eliminar y ponerte en una situación nueva. Y eso lo vas a hacer con el 8 de copas. Tienes cartas de entradas económicas, de proyectos económicos y laborales, tienes noticias que van a aparecer para ti, la carta de la rueda de fortuna te habla de un momento en el que puedes tener un cambio de suerte, pero que tendrás que tener paciencia para que aparezca ese cambio para ti. Con la carta del 4 de ojo puedes tener miedo a perder lo que ya has conseguido. Así que te puedes encontrar en situaciones en las que te encuentras en momentos de crisis emocionales que te traigan también un poco de miedo a perder lo que ya has conseguido. Por el resto de cartas te veo enfocándote en tus proyectos y te veo terminando un objetivo en el que estabas trabajando o que tú quieres conseguir en este año. Pero te veo ya enfocándote en ello en este mes que hemos preguntado. Esto es la tirada que hay para ti, nos vemos en el próximo vídeo.